En el marco de un proyecto ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, con el financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y el apoyo de la Sociedad de Fomento Ovejero de Chiloé, científicos especializados en el área de alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, junto a reconocidos chefs nacionales, se encuentran elaborando un recetario de carne de cordero chilote con indicación geográfica y sello de origen para potenciar el desarrollo de este producto único en el mundo. ¡Gracias!